Hola, mi nombre es Daniela Garzón y yo soy Lloria Garzón. Nosotros llegamos al stand de Politécnico Gran Colomiano porque estamos interesadas en la carrera de Comunicación Social y de Arquitectura. La verdad me gustó mucho la facilidad de la Politécnico Gran Colomiana ya que necesito estudiar en el horario nocturno y no me pareció tan costosa como en otras universidades. Gracias.